Hola que tal estáis chicos chicas nuevo vídeo The World of Warcraft de curiosidades y de easter egg y bueno como veis hoy estamos en Mentormenta concretamente aquí en el reposo del león donde tenemos entre otras cosas la tumba del difunto rey Variangrind y aparte tenemos una referencia como veis en el título el videojuego Dark Souls un videojuego que la verdad que nunca he llegado a jugar pero sí me ha llamado siempre la atención aquí veis como muestro la tumba del río Variangrind y aquí ahora cuando salga de combate vais a ver cómo en este pequeño reposo tenemos a Solare de Andorhal totalmente una referencia a Solaire de Astora de los juegos de Dark Souls como os decía al principio pero esto no es todo sino que si hablamos con él nos dice me despido de ti me quedaré aquí para contemplar el sol es una de las frases que nos dice ahora vais a ver unas cuantas más pero es otra referencia más a esa frase famosa que tiene este juego que es Prey The Sun como estáis viendo aquí estamos viendo todas las frases que nos dice también pero las más importantes son esa primera que habéis visto y esta última que ahora también vais a ver que nos dice buenas y que con esto pues termina este pequeño easter egg esta referencia dice soy Solare de Andorhal discípulo de la luz así que chicos chicas otro easter egg más en el canal cualquier cosita me dejáis en comentarios cualquier sugerencia que tengáis para más vídeos de estos me lo dejáis por mi parte poco más un saludito un abrazo y adiós